...un motivo especial, lamentablemente, sobre la faz de la Tierra, a no darme larga destruyendo los lugares. Y esto es un adecuado chismoso para todos y todos presentes de la cadena del chisme. ¡Gracias! Hoy la chismosa del barrio va formando una cadena llevando chisme a mi esposa, será que no le da pena porque no tendrá el valor de contarle a mi morena que ella compartió conmigo una romántica escena. Quien viene con la ventaja por la cadena se queda desde que con mi envío la radio cumpla con mi pareja en mi casa cumpla falta, desayuno, almuerzo y cena y si hago mis travesuras, soy yo quien pago mis penas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Saludos a Maripolinas y a Maripolinas de Cibarro! ¡Mi hermana Betty! ¡Que vive la Maripolinas de Poder! ¡Que alce la mano y alce la primera piedra! ¡Que esté libre de pecados! ¡No se vietan en pelo! ¡Que es muy para la cara! ¡Es lo consiguiendo, vale! ¡Ocúpense de sus hijos! ¡No tome con mujeres! ¡No ocúpense de jugar! ¡No ocúpense de manejar! ¡A progresar en la vida! ¡Porque tienen que detenerse! ¡Castar un tiempo en la vida que es necesario para ustedes! ¡No se meten en empleos ajenos! ¡Pasan dos, tres años en la vida de Bogotá! ¡No se meten en tus sellos! ¡No se meten en tus sellos! ¡De que en este mundo todos somos pecadores! ¡Y el censo diario que asaltamos es el tema! Que alguien me diga si en cuestiones del amor Existe un hombre que no haya estado en problemas Lo que no entiendo y nunca compartí Es que hay personas que de los demás confían Y el rechismoso siempre tendrá que perder Por impiscuirse conflictivas arenas Tú que has dicho que soy santo o que mi conducta es buena Perdóname esposa mía, sé que buena no te suena Pero desde que nací mi naturaleza es plena Y el sexo opuesto me atrae con una fuerza suprema No hay urañas que se opongan si un amor se desenfrega A quien me alarga la miente o los radios de condena También hay que comprender que las mujeres me llevan La musa para que yo escriba de más bonitos poemas